Seguimos en Venezuela. Estados Unidos confisca el avión de Maduro en la República Dominicana. Estados Unidos ha confiscado este lunes el avión de Maduro que se encontraba en la República Dominicana y ha sido trasladado hasta el aeropuerto en Florida en lo que viene a ser una nueva escalada de las sanciones de Washington sobre las autoridades del chanichavismo. Se trata de un hecho inaudito que parece ser mandado un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley, de que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. Ha dicho un alto funcionario del gobierno en declaraciones a CNN. La aeronave presidencial está valorada en 13 millones de dólares. Se lo doy así como dato. ¿Qué analizáis? Son peanuts que compren dos Falcons. Uno para el tirano Pedro y otro para el tirano Nicolás. Me decían que Nicolás Sánchez en el Banco del Vaticano ha hecho 100 millones de dólares. Pues eso es el peanuts. Pero yo quería decir una cosita al respecto a lo que estaba comentando Azabache. Es decir, al pueblo de Venezuela actualmente y tal como está la geopolítica internacional, el único que lo puede salvar es el propio pueblo de Venezuela. Ni la Unión Europea, ni España, ni Naciones Unidas van a mover una sola pestaña por Venezuela. Y luego hay otra de las cuestiones muy importantes y yo es algo que le aconsejo. Es decir, hay que hacer un gobierno paralelo en Venezuela. Es decir, Edmundo González y María Corina Machado tienen que montar un gobierno porque son los verdaderos ganadores de las elecciones. Y en el momento que monten un gobierno habrá países que empiecen a reconocerlo. Y habrá instituciones públicas que empiecen a estar a su lado. Tienen que montar un gobierno en otra parte de Venezuela. El gobierno legítimo y democrático de Venezuela. Para que se vea la diferencia con respecto al gobierno del tirano Maduro. Es una buena idea. Me parece bien. En fin. Yo lo voy a repetir de continuo. No, no. Me parece brillante y me parece bien traída. Ahora, si todo lo que los Estados Unidos de América, el sheriff de Occidente puede hacer a favor de la democracia en el cono suramericano es quedarse con el juguetito de Nicolás es toda idea del nivel de deterioro cognitivo del presidente Biden. Es mucho peor de lo que parece. Pero vamos, ¿a ti quién te aconseja, Pepe? Pepe, ¿a ti quién te aconseja? ¿Y qué? Vamos a quitarle el avión a Maduro. Oye, pues ya por el mismo precio llévate el Falcon de este a ver si... No, porque no se reclaman los asientos. La pregunta es, ¿qué había dentro? ¿Se llevaron lo que había dentro? ¿Quién llevó el Falcon? Digo, perdón. ¿Quién llevó el avión de Maduro? ¿En qué estarías pensando? ¿En Dominicana? ¿Quién llevó el...? Claro, ¿quién yo lo llevo a Dominicana? Es que todo pasa en Dominicana. Efectivamente. ¿Dominicana? Eso mismo pensé yo ayer cuando conocí la noticia. Todo ocurre en Dominicana. ¿Rubiales? ¿Dónde se fue? Dominicana. ¿Pepe Bono? Dominicana. ¿Zapatero? ¿Dónde está el Zapatero? Felipe González. ¿El de las mascarillas? Dominicana. ¿Pepe Alcón? Hijo de Pepe Alcón. ¿Javier? El Hidalgo. ¿Dominicana? ¿Vuelos del Falcon extras? Hasta 23. Es verdad. ¿República Dominicana? Sí. ¿Qué llevaba el avión de Maduro a Dominicana? ¿Qué hace en Dominicana? ¿Qué hace en Dominicana? Claro. Justo donde ha ido 26 veces, 20 y tantas veces, el Falcon, que no se puede echar para atrás los asientos. No es requinable. Porque nuestro cuerpo lo quiere cambiar. El cuerpo de hombre. Y se han ido a la República Dominicana en 23 ocasiones de esta guisa, oiga. Sí. Así. Qué dolor de espalda. Qué dolor de espalda. Bueno, permítanme, esto ya es para reír, no sé, ya es para reír, porque es que no podemos con más desgracias. Que vayan al quiropráctico. Esperen. Vaya cuerpo de hombre. Esperen, esperen. Anda, que el ministro cuerpo la madre. O hombre de cuerpo. Ay, señor. Maduro. Cuerpo maduro. Señores, por favor, se lo ruego. Perdón, perdón.